Vamos ahora con Cintia Clipbo y este reality show que se llama Villanas de Telenovela, Secretos de Villanas de Telenovela, y es que la temporada pasada de este reality show que con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo pues como en una réplica de Rica Famosa Latina, este programa en donde las famosas se agarraban a golpes, se agredían verbal y físicamente todo el tiempo, pues este programa poco a poco se ha ido convirtiendo en eso. La convivencia las hace explotar sus temperamentos, evidentemente temperamentos muy fuertes que tienen, las hace tener una relación muy complicada. La temporada pasada el problema había sido también entre Cintia Clipbo y Laura Zapata, por la amistad que tiene Cintia con Gustavo Adolfo Infante. En aquel momento Laura Zapata le reclamaba eso, se hicieron de palabras, se fue complicando el asunto, y cuando terminó el reality show, como es costumbre de Laura Zapata, porque esa es su costumbre, ella termina los reality shows y luego hace un tour de medios o da entrevistas ofendiendo a sus compañeras. Eso mismo le pasó a la tía Lucía Méndez, ¿no? Terminaron siempre reinas y lo peor que pudo decir Laura lo dijo al terminar el programa. Lo mismo pasó con Cintia, la llamaba drogadicta, la llamó de todo, y entonces en esta nueva temporada, pues ¿qué crees? Que vuelven a estar juntas. Entonces Cintia llega con la espada desenvainada, esto es en el primer capítulo, solo hay un capítulo en Canela TV, que es la plataforma. Llega Cintia con la espada desenvainada a querer confrontarla, a decirle, dime en mi cara todo lo que dijiste, le lleva impreso un tuit que escribió Laura, y luego Laura le dice, pero yo no dije que eras tú, que el tuit era de, esta es una drogadicta, no sé qué, alcohólica, tacatacaraca, y le dice, yo no dije que eras tú, le dice, pusiste mi foto, Laura. O sea, y le enseña la captura, le dice, ahí está tú, ahí está, pusiste mi foto y el mensaje. Obviamente estás hablando de mí, ¿no? Y entonces le dice, traigo una carta, le dice Cintia Clitbo, le dice, traigo una carta de mi hija, porque pues te metiste con su mamá, y le dijo, pero yo a tu hija no la conozco, le dice Laura Zapata. Solita la vas a conocer, le dijo Cintia. Y le lee la carta diciéndole que, pues ella, porque la había ofendido, que había recibido mucho bullying en la escuela por culpa de lo que Laura dijo. Y entonces Cintia le empieza a decir, yo te sé tus cositas, mana. Le dice, yo te sé, dijo, por lo que declaró Gustavo Adolfo, yo te sé que eres pastilló, pastilló, mana. Ajá, que consumes otras sustancias, que tus hijos no te soportan y que se tuvieron que ir a otro continente para no contestarte el teléfono. Eso no, porque no se podían ir a la luna. Le empezó a decir unas tantas de barbaridades que yo decía, órale. O sea, de verdad fue rudísimo, rudísimo el enfrentamiento. Las demás estaban como en shock. Sabine Musier, Katherine Siachoque, Aileen Mujica. Gaby Spanik es del Team Laura. De hecho, llega con ella. Llegan en la misma camioneta, las demás llegan solas. Bueno, perdón, Aileen llega con Ticaten, pero bueno. Pero siempre se sabe que son Team Laura Gaby, ¿no? O sea, son amigas. Y entonces, pues total que el pleito de verdad estuvo impresionante. Hay una cosa, se supone que hay una, ¿cómo dicen? Un trato de silencio, un pacto de silencio. Entre el Gustavo Adolfo y Laura Zapata. Pues otra vez le volvió a decir patas de molcajete en el programa. O sea, lo volvió a ofender. Entonces ya se rompió el pacto. Entonces, ay, Gustavo, suelta la lengua. Ahora ya te rompió el pacto. Habrá que ver qué le contesta ahora a Gustavo Adolfo. Ajá, porque ya lo volvió a atacar en una plataforma internacional, ¿eh? O sea, lo volvió a atacar en un espacio muy visto en todo el mundo. Es una aplicación muy vista en todos lados. Pues donde lo ataque. Ahorita las noticias ya no hay secreto. O sea, ya aunque sea en Twitter, donde sea, se reproduce y se reproduce. Y bueno, entonces, pues es muy fuerte el enfrentamiento. Es muy bajo, es muy ruin. Yo debo decirlo, sentí pena ajena por las dos. A mí las dos me parece que son muy buenas en su trabajo. Yo en el caso, por ejemplo, de la señora Zapata, tengo que decirlo. Yo cuando la vi en teatro, me maravillé con su actuación. Solo la he visto en una obra que se llamaba Los Efectos de los Rayos Gamma. Y de verdad es impresionante la actriz que es. Te lo digo en serio. Laura Zapata es una gran actriz. En la televisión, pues los personajes donde la encasillaron fue en estos personajes de farsa. Pero en el teatro lo hace maravilloso. Es una gran actriz. Entonces, ya Cintia también la he visto en Rosa de Dos Aromas y también la he visto mucho en la tele. Y las admiro en cierto, en su chamba. Entonces, sentí pena ajena como espectador de por qué a estas alturas de su vida y carrera se prestan para un formato de esta manera. Y se prestan para ofenderse tan ruin. Porque de verdad era una cosa que decías. Ay, no. O sea, entiendo que salga alguien que no tiene fama ni a lo mejor es una figura de reality. No tiene, no actúa, no canta y se preste a eso. Pero ellas son talentosas. Sí, sobre todo que Laura Zapata acababa de declarar que ella no se presta para esos realities como la casa de los famosos. Pues este está peor. Está peor. Está peor porque son dos compañeras de trabajo de toda la vida. O sea, son dos actrices que les ha tocado ir como en carreras muy, muy. Obvio, Laura tiene mucho más tiempo desde desde telenovelas de mamá campanita y esas historias. Tiene una gran carrera también, pero pero digamos que sus carreras de villanas pues han sido súper exitosas y entonces llegan. Se dicen estas bajezas innecesarias, porque aparte a ver, Laura y Cintia son dos mujeres cultísimas, muy cultas, con vidas muy, muy complejas, con vidas difíciles, como que tienen muchas cosas que contar y no tendrían por qué decirte eres una tiquiriquitiquitú. Pues está bien que se digan, no de qué hablamos, estaría muy aburrido el programa. Felipe Rubio, muchas gracias por tu super chat, nos mandó 10 dolarotes, muchas gracias. Elvia Corte también está en la casa, dice, chicos, celebrando en Canadá Thanksgiving, parece que viene Nodal a Toronto el 24 y Montreal, estadios chicos, ok. Ok, eso el día, pues en Estados Unidos no le va muy bien, esperemos que en Canadá sí. Y Carmen Elena dice, saludos, me rehúso a darle vista a Adrián Marcelo, cuenten. Ahorita vamos para allá. Ahorita te contamos todo, toda la chisma, toda la chisma. Oye, continuando con los secretos de villanas de telenovela, pues pelucean mucho a Catherine Siachoc. ¿A poco? Así como de yesta nada que verienta de dónde salió, cuando es una villanaza de telenovelas y una actrizota de nivel, pero fabulosa. A mí me encanta, Catherine, o sea, la verdad me parece que pelucearla como de, ay, y esta quién es, siento que. Pero, ¿qué le dicen o qué? Pues eso, de que yesta de dónde salió. Esta no está al nivel de la Laura Zapata. Exacto. Y esta de dónde salió. Porque no está en Televisa, pero no la, no saben lo que ha hecho, claro. Pues sí, o sea, es que se tienen que dar cuenta que hay un mundo fuera de Televisa, ¿no? Ahora, Gaby Spanik, a mí mismo así como que es muy ingaquedito. ¿A poco? Sí, es la clásica, clásica ingaquedito, así de que yo la veo que en las redes, Dios, pero la vida, pero el cielo, pero el universo, pero súbele, pero bájale. Y ahí es, ay, pero tremenda también, ¿eh? Porque regresaron muy tremendas, o sea, todas están, te digo que es rica, famosa, latina, con gente realmente famosa, porque rica, famosa, latina, vamos a ser claros. O sea, tenía Cici Fleitas, que Cici Fleitas. Lo único que tenían de cierto el programa es que todas eran latinas. Ajá, exacto. Este, pero, pero aquí, pues sí son talentosas, es decir, todas tienen una carrera. Y entonces es extraño que todas se prestaron a sacar lo más ruido y bajo de su ser. Pues es peor que la casa de los famosos, de veras. Sí. Se los juro. Sí, sí, sí. Dice que Alberto Caterina es una gran actriz, ha hecho su carrera en Telemundo. Claro. Obvi, obvi, obvi. Pero bueno, así están las cosas. Oigan, por cierto, si son nuevos por aquí, suscríbanse a este canal, activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. Pero además, también, por supuesto, si quieren salir con un mensaje así como ha salido el Viacorte y nuestros baranduleros, así que salen aquí de colorcito. ¿Cómo se logra? Pues a través del Super Chat. Le dan un clic aquí al iconito del signito, le dan Super Chat, envían. Recuerden que somos un canal 100% independiente. Ahí está. Dice la encuesta de hoy, ¿por qué crees que los videos de Adrián Marcelo tuvieron éxito este fin de semana? Casi 2,000 votos hasta este momento. 83% dice que por morbo. Y el 11% dice que gracias a la casa de los famosos, pero el 6% dice que es porque es bueno en lo que hace. Ok.